En Nueva York, como la baila, dosa, 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 ese churrito, en los hijos de Nueva York. Ya no, ya no, quiero saber más de ti, pues adiós, pues adiós, hoy muere mi amor. Ya no, ya no, quiero sufrir más de ti, vete de aquí, tú no mereces vivir. Me mataste y acabaste con todas mis ilusiones, pensé encontrarte así en nuestra cama. Cuando estén me causan pena y me arrepiento, pagarás muy caro, lo juro, eso es cierto. Vete de aquí, vete de aquí, no te quiero ver, no te quiero ver, nunca jamás, nunca jamás. ¡Baila! ¡Sandy Mendoza! ¡Tro amigos presentan los gigantes de Nueva York! Ya no, ya no, quiero saber más de ti, pues adiós, pues adiós, hoy muere mi amor. Ya no, ya no, ni quiero sufrir más de ti, vete de aquí, tú no mereces vivir. Me mataste y acabaste con todas mis ilusiones, pensé encontrarte así en nuestra cama. Cuando estén me causan pena y me arrepiento, pagarás muy caro, lo juro, eso es cierto. Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, te quiero ver, te quiero ver, nunca jamás, nunca jamás. Este es un éxito, de los sonidos. Y que me gustan desde allá. Y que me gustan desde allá. Y que me gustan desde allá. Gracias.